Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Sila y Jalil fueron vistos con la ex coprotagonista de Sila, Kubilay Akka, en el restaurante de la instalación de descanso. Jalil Ibrahim Yehwan, quien confirmó los rumores de amor al etiquetar a Sila con una canción que compartió en su cuenta de Instagram, fue visto con su amante. Mientras la pareja caminaba hacia Katkoy, se reflejaron en la lenta de Current Magazine. La actriz y cantante Jalil Ibrahim Yehwan Isla Turkoglu, cuyos rumores de amor han estado circulando recientemente, fueron vistos juntos. Aunque Jalil Ibrahim Yehwan Isla Turkoglu querían ocultar su relación por un tiempo, los periodistas los atraparon. Los amantes, que estaban en gran pánico, sonrieron al ver a los miembros de la prensa en los últimos meses. La pareja, que fue sorprendida por los miembros de la prensa en una instalación de descanso después de regresar del set, entró en pánico al principio, pero luego continuó comiendo cómodamente. La pareja primero descansó en las instalaciones, y luego se sentó y comió en el restaurante. Después de ver a los periodistas sentados en la parte delantera del restaurante también, se palmearon brevemente los hombros. Permitiendo que se tomaran las imágenes, el dúo se volvió muy íntimo y cariñosamente cercano. Con la noticia de este evento, los corazones de miles de fanáticos en el mundo de Silla y Jalil latieron una vez más. El dúo sigue tomando vacaciones frecuentes para pasar buenos momentos a cambio del amor de sus fans. Silla y Jalil comenzaron a abrir sus corazones el uno al otro sentándose en un restaurante popular en las instalaciones de descanso. Primero, su conversación comenzó a ser sobre ellos mismos. Mientras Silla hablaba con Jalil sobre ella y los eventos pasados de su vida, Jalil hablaba sobre ella y sus planes futuros. Silla y Jalil fueron al famoso restaurante del resort, donde tuvieron la oportunidad de relajarse y disfrutar de unos días. Tla se tomó algunas selfies para compartir las fotos tomadas por ella y sus amigos. Jalil y Silla se rieron y se volvieron tan divertidos como siempre. Tan pronto como entraron al restaurante, se encontraron con el saludo de una celebridad. Antes de que pudieran entender quién era la celebridad, Silla y Jalil se sorprendieron. Cuando supieron quién era la celebridad, se sorprendieron aún más. Experimentaron otra emoción cuando supieron que el famoso actor era Kubilay Aka. Aunque Silla lo conocía antes, invitaron a Kubilay a presentar a Jalil. Después de un tiempo, se encontraron con un famoso actor, Kubilay Aka, quien lo recibió en el restaurante. Kubilay Aka, el actor principal de la serie de televisión Solo Somos Amigos, en la que Silla interpretó un papel secundario en la serie de Netflix, también estuvo presente. Silla y Jalil se dijeron en voz alta que conocían a esta persona famosa para que todos pudieran notarlo. Kubilay Aka se alegró de ver los sinceros que eran y fue a hablar con ellos. Mientras conversaban con Kubilay Aka, Silla y Jalil se divirtieron mucho. Kubilay Aka amaba mucho Silla y Jalil y pasaba tiempo con ellos. Silla y Jalil se sorprendieron mucho al ver que el famoso actor era tan sincero y amistoso. Entre sus conversaciones, también hablaron sobre lo que sucedía a su alrededor. Ambos siguen las noticias de los tabloides, y sus publicaciones vaciaron toda la mesa de risa. Silla y Jalil, con el clima soleado y la vista única de la propiedad, todo estaba disponible para que la pareja disfrutara de sus vacaciones románticas. Fue una buena reunión para Silla y Jalil, especialmente Kubilay Aka en ese ambiente. Al final del día, la pareja hizo todo lo posible para disfrutar de las vacaciones. La pareja, que es seguida de cerca por los programas de revistas, se divirtió mucho en cada momento de estas vacaciones, ya que se quieren mucho y siempre quisieron estar juntos. Además, Silla y Jalil, según las noticias que recibimos, escuchamos que Jalil estaba cantando allí en la sección de música del restaurante. Silla y Jalil pasaron la noche juntos. También pasaron una noche maravillosa juntos. Con estas divertidas y placenteras vacaciones, la pareja llamó la atención de los tabloides cuando salían el fin de semana. Las noticias de las revistas hicieron que las vacaciones de la pareja fueran más emocionantes. La prensa de la revista observó las vacaciones de la pareja y tomó fotografías de la pareja. Estas fotos fueron publicadas en varias plataformas de medios hoy. Después de horas de agradable conversación, Silla y Jalil se despidieron por la noche. Este recuerdo interno fue una velada que los afectó profundamente a ambos y creó recuerdos entre dos corazones. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Patricio 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 Posid